¿Qué es el tema de la pérdida de la soberanía monetaria? De la moneda del dólar en nuestro país. Eso señalamos, está presente en el pago de las escuelas, a nivel de la salud, en las clínicas, en las consultas médicas, odontológicas, en el pago del condominio. Y eso lo vemos sumamente grave, porque no es solamente un hecho monetario, económico, financiero, que se introduce una otra moneda, que no es el Bolívar, sino el PSB hace especialmente énfasis en el afecto cultural. Si hay el peligro de, al utilizar más y más la moneda extranjera, se pierde la identidad cultural en nuestro país. Es una juventud que cada vez menos su referencia del día al día es el Bolívar, que siempre destacamos, que es el símbolo de la independencia del libre actuador Simón Bolívar, como se llama nuestra moneda, en el futuro, corre peligro ser destituido por las imágenes de los presidentes de los Estados Unidos. Finalmente, corre peligro que conocen más a Washington y a los otros presidentes que aparecen en los billetes del dólar, y cada vez menos nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, hacemos una atractencia y también esperamos una discusión y correcciones a nivel del gobierno, porque finalmente esa introducción de la moneda extranjera es también parte de las políticas económicas erróneas que actualmente llevamos en nuestro país. Entonces, muy importante eso, recuperar nuestra identidad cultural, nuestra soberanía, no solamente en palabras, en palabras antiimperialistas, anticolonialistas, sino en hechos reales, que implica la defensa de nuestra moneda bolívar, y como en la mayoría de los países de América Latina existe, llegando al país hay que cambiar la moneda extranjera en la moneda nacional. Y eso exigimos también sea corregido en ese sentido.